Esta noche estamos aquí reunidos para tener la noche de matemáticas, de aprendizaje de matemáticas. Nos hemos estado reuniendo y en compañía y unión con el programa de Creemos y Seremos. Este programa ayuda a nuestros padres a involucrarse más y desarrollarse en lo que sucede en la escuela y en el aprendizaje de sus hijos. El programa ha ayudado a nuestros padres a aprender más cómo ayudar a sus hijos en sus casas, a cómo ayudarles a tener un mejor futuro. Y esta noche, junto con nosotros, se han unido para apoyar a nuestros padres y a los maestros y traer a los padres para involucrarse más en el aprendizaje de sus hijos. Han proveído cena para nuestros padres y los estudiantes y también para los maestros y también información sobre cómo ayudar en la lectura, en matemáticas y otras materias. En la noche de matemáticas, el aprendizaje, lo que queremos hacer es que nuestros padres aprendan cómo ayudar a sus hijos en la casa con las tareas de matemáticas y comprender más cómo es que los maestros enseñan matemáticas en español en nuestra escuela. Agradecemos a los padres por apoyarnos y también al programa de Creemos y Seremos por ayudarnos a traer a los padres de la comunidad aquí a nuestra escuela para poder crecer y ayudar a nuestros estudiantes en su futuro. ¡Gracias!